kilómetro 113 pero no hay ningún letero que nos diga cuánto falta ni para Jalapa ni para Veracruz y si le muevo al Google Max después se me va a borrar la búsqueda pero pues aquí andamos entre nubes se ve bien la carretera, bastante amplia no tiene acotamiento pero tiene la amplitud para las curvas no he checado si sigue siendo la 140, yo creo que no no he checado la verdad entonces aquí está bastante atractiva la niebla vamos a prender las luces, se me ha olvidado prender las luces ya con estas nieblas si hay que prender las luces ahí lo tienen, ahí lo tienen esto es lo que da gusto, lo que se disfruta mientras no nos vaya a tocar un accidente o un paro todo está viento en popa su cámara no trae las luces prendidas es el de las botanas a encanto porque no se le ven las luces que peligroso estos cuates encimados con sus calmas písale, 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 písale no nos vamos a alcanzar a pasar a este porque el Thornton no vamos a hacer se lo ve No, no, no. Lo bueno es que es temprano, si no con esta niebla así no disfrutaríamos, no veríamos nada. No tenía conocimiento de causa de este tipo de niebla, pero en las cumbres de Maltrata está como que más, está diferente a la de la Sierra Gorda Queretana. Está más espesa, pero más rápida. Allá en la Sierra Queretana está espesa, pero está tranquila, está calma y aquí se está moviendo. Vamos a dejar pasar este cuate para que nos guíen. Ahora sí, ya le podemos pisar guiándonos de él, aunque sus luces no se ven nada. Vaya, vaya, taco, vaya, ¿no? Sus luces no se ven nada. Normalmente cuando frena se le prende el foquito de la derecha. Ya alcanzamos la de las botanas que no trae ninguna luz prendida tampoco. Aquí va a estar difícil con las curvas y con la neblina y con el tráfico. Checagaré en el Google Max a ver si no nos perdemos de más. Nos traigo un cuate de atrás, pero también tengo que pisarle para no perder la guía del que va adelante. A veces la niebla se cierra tanto que no alcanzas a ver la carretera y ya con estos cuates te guías y lo sigues. Esa es la premisa bajo esta niebla. Su luz nada más se le ve cuando prende el foquito. Cuando prende la direccional. Mira, acá adelante vienen dos. Vienen las botanas y viene un carro adelante, así es que no. Y cómo ayudarme a un tope a 300 kilómetros. A ver si nos comentan si siempre está así, porque sí, los videos que uno ve de las cumbres de Maltrata siempre están así. Siempre es lo famoso de allá. En el Tortón que se va a cruzar esta cañón. Hotel Las Vigas abierto. Un tope. Lo mejor guía si era el Zuru, pero tenemos que apegarnos a estas camaradas que van más despacio. Acá el cuate ya, el taxi ya nos arrabasó. Así es cuando son locales. Tienes que abrirte para cruzar al Tortón que lleva Tabicón. A ver si. Se puede, porque este cuate también va bastante lento. Lo importante es arrabasar al Tortón. El güey de la... ...taxista del Surba, todo lo que da. ...taxista del Surba. ...taxista del Surba. ...taxista del Surba. No nos ayudan los letreros de... ...de la carretera. ...a decirnos cuánto falta para Jalapa y en su dado caso para Veracruz. Jalapa 33, entonces sí. Esperemos en una hora estar ahí, llegar a las 4, casi las 5. ...y de ahí a ver cuánto nos falta para Veracruz. Las Vigas, 9,864 habitantes. Está el Surba que venía con todo, no, es otro. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!